Hola, buenas. Aquí hemos venido al gallinero, que le vamos a hacer un chalet a las gallinas. Estamos en construcción de un gallinero. A ver si echamos una gallina. En el empedrado este le vamos a echar el hormigón. Y porque es que hay que ir siendo autosuficiente. Aquí tenemos el huerto. Estos son unas coles de repollo, vamos. Aquí le llamamos coles de cobollo. Que por cierto se han puesto bastante, bastante grandes. Están muy hermosas este año, no sé. Aquí es donde hemos tenido, bueno, que aún queda el huerto de verano. Un tomate, que están ahora echando flor. Pero ya es tarde. Ahora, en cuanto venga el primer hielo, se quedan ya quemados. Por aquí tenemos unas plantas de arcachofas. Y estos han sido los calabacines que ya prácticamente ya no tienen. Y nada, pues eso. Voy a ir haciendo algún vídeo que otro de las tareas de la agricultura y lo que hacemos nosotros aquí. Y de la manera que más o menos vivimos en el campo y la vida rural. Bueno, pues ya le hemos echado el piso al gallinero, al futuro gallinero. Ya que hemos echado el piso del gallinero, el hormigón, hemos aprovechado y hemos ido ampliando la obra. Hemos hecho aquí un poco de acera hacia afuera. Hemos aquí encementado la puerta de lo que es la caseta de riego. Y al final de poco ha salido bastante. Ahora, pues, aquí ya con la puerta puesta. Ahora nos toca forrarlo de malla de esta cuadriculada electrosordada, torre de dos. Para que no entren las alimañas ni entrenadas. Que no puedan matar las gallinas. Entonces, pues, ya está. Aquí, por aquí, así a torre de dos. Le echaremos la malla con unos alambres bien puestas, bien cogidas. Y ya, pues, a ver si echamos aquí unas gallinas para tener los huevos. Por lo menos no hay que estar comprando todo. Bueno, mirad, como nos ha dejado el hielo después de dos días que hice la otra grabación que estaban los tomates verdes. Y bueno, ha venido un poco de hielo y ya se lo ha cargado. Lo ha quemado. Y nada, pues, mostrar ya que hemos terminado el gallinero. Estamos a punto ya de hacer la inauguración con las gallinas. Aquí os enseño cómo ha quedado. Lo que expliqué es que lo íbamos a forrar con vallas de estas. Se ha quedado todo cerrado hasta arriba. Para que no entren pájaros ni nada. Entonces, pues, aquí vamos a echar la gallina. A ver, que esto más que gallinero parece una suite para las gallinas. Hemos puesto aquí abajo un bordillo para sujetar luego lo que es la gallinaza, que no se salga. Y ahí ya los comideros, también reciclados, el cajón de los huevos, también lo hemos colocado. Que esto luego viene y levanta y ahí dentro, pues, se cogen los huevos. Las gallinas entran por aquí. Pum. Depositan el huevo y ya después lo cogemos. Así es que después de tres días llevamos aquí, pues, trabajando. Porque lleva su faena. Parece que es poco, pero hay que recogerlo, o sea, cogerlo todo con alambre. Ir cortando vallas. A medida, ponerlo todo para que cierre todo bien. Y nada, pues, ya hemos puesto los bordillos eso esta mañana. Así es que esperar que se ponga el cemento duro y ya mañana las meteremos aquí a su nueva suite. Porque esto es más que un gallinero. Bueno, pues, os enseño cuando echemos la gallina. Bueno, pues, nada, aquí estoy haciéndole un mueble a la gallina para metérselo al gallineros. A ver, para que se suban aquí a dormir por las noches. Aquí toco materiales reciclados. He desarmado un palé. Las patas son de los travesaños que llevan los palés. De las más fuertes. Y aquí, pues, le he puesto dos para que me haga la escuadra. Y ahora le voy a poner unos palos redondos para que ellas se agarren bien. Porque aquí esto lo veo que tiene mucho filo y no van a estar cómodas. Que se queden aquí en lo redondo. Voy a ver de qué manera. Lo voy haciendo. Y así le haré unos taladros. Aquí para meterle un tornillo. Aquí marcamos... Me se ha quedado el lápiz sin punta. Aquí marcamos donde le voy a hacer el taladro para pasarlo de lado a lado. Y ahora el otro. Bueno. Aquí lo mismo. Marcamos. Y ahora le pasa a ver el taladro. Voy a tener que sacarle punta que esto no escribe. Nada. Ahora, Pepe. Vale. Bueno, pues, voy a hacerle los agujeros y ahora seguimos. Bueno, pues, aquí sigo con el mueble de la gallina. Voy a hacerle el taladro para meterle un tornillo para que se quede bien sujeto. Aquí tengo la taladradora esta de batería que se me rompió la batería recargable. Y podía comprar una y me dijeron que valía más la batería que toda la taladradora entera. Y cogí, hice un invento. De, de... Le saqué unos cables aquí en los conectores de la batería. Le puse unos cables con dos pinzas y lo enganché una batería de 12 voltios. Porque la, la, esta era de 12 voltios. Los mismos voltios que la batería de un coche o... De un vehículo. Así. Ahora tengo un problema. Que los tornillos que tengo son cortos. Entonces, os digo el truco que estoy utilizando. Cojo una broca de diámetro más grande. Del diámetro de la cabeza del tornillo. Y la, lo perforo hasta... Un trozo. Hasta que... Calculo que ya pasa el tornillo hasta que entra en la pata. Una poquilla fuerza. Ya la, 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 esta es... Ya la tengo tiempo también. Vale. Ahí llega un trozo. Y así entra más el tornillo. El tornillo este del largo. Voy a coger destornillado. Y así aprovecho y me entra mucho más. Claro. Y así pues... Vale. Y ahora... Me da... Para enroscarlo dentro de la pata. Podría ponerlo con... Con la máquina. Pero, o que si quito broca que si pongo... Antes lo hago con él. Ya. Antes lo hago con él este. Bueno. Ahora vamos a hacer la otra. De este lado. De este que no está cogido. Ahora la hacemos ahí. Esa. ¿No ves? Ahí tengo... Ahí tengo todas las tablas del palé que he desmontado. Para aprovechar las... Los listones estos más gordos. Eso es lo que tiene fuerza. No, esta no. Hay que cambiar por la pequeña. Y la cojo... Muy adelante del todo. Todo lo que más puedo. Para que... Me entre lo máximo. Y no nos pasa el tronco. Que ahí es gordo. Me haría falta una broca. Pues... Bastante más larga. Hay que ir sacando hacia atrás. Se limpia. Porque si no... El serrín que va sacando. No le deja... Entrar. Me la frena. Lo que hacia adentro hacia afuera. Para adelante y para atrás. A mí no me pasa. Este es más gordo. Este parece más pequeño que aquí. Ah, que ha tenido mucho trozo metido. A moverlo. Ahora sí ha salido. Vale. Ahora le hacemos la misma operación. Le ponemos esta más grande. Le damos al revés y para atrás. Bueno, pues yo creo que con eso vale. Voy a coger otro tornillo. Lo estornillado en el bolsillo. Y hacemos pues igual. Lo metemos para adentro. Ahí ya me está tocando. Y ahora... Todo lo que me da de sí. Que le he hecho de la broca grande. Me entra de adentro. Que son los dos tornillos largos peor. Es que el tronco es gordico también. Y esto se queda pues eterno. Fuerte, fuerte. Y este no sé qué hacer. Si dejarlo así. Porque esto ya ni se mueve. Y aquí ya pues si quiere que se sube la gallina aquí a dormir. Y si quiere más alta, pues aquí. Ya la que ya vea. Quizás que lo tenía que haber hecho un poco más... Más ancho. Para que hubiera tenido más diferencia. Que no estuviera tan a plomo, digamos. Que hubiera más abierto de estos dos. Que haberlos puesto... Que queda aquí. Pero bueno. Si quieren subir... Pueden subir. Este... Ni lo voy a... No sé qué hacer. Si coger... Y meterle aquí otro tornillo. Como le he hecho a los otros. Bueno, pues... Pues va a ser lo que le voy a hacer. Le voy a meter un tornillo ahí. Para que se quede bien sujeto también. Bueno, pues nada. Eso era. Bueno, pues aquí vamos a meter... El mueble que le hicimos para que se suba la gallina. No sé si ponérselo. ¿Dónde se lo ponemos? ¿Lo quiere así? ¿Eh? O aquí mejor. ¿Dónde lo ponemos? Ahí. ¿Ahí te gusta más? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ahí se le va a quedar. Bueno. Pues... Ya. Bueno. Pues aquí venimos con la gallina. Soltadla al gallinero nuevo. Para ella. A ver. Ya casi no cojo. Vamos a ver. Su nuevo recibimiento. Las dejamos que salgan solas. A ver qué hacen. Ya no entro a coger la... O la puerco. Ya van a salir. Ya, ya se van a salir. Vamos a ver qué hacen. Pita, 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 pita. Pita, pita. Pita, pita. Uy, no sale. Uy, no sale. Uy, no sale. Toby, tú. Fuera. Este lo deja en las matas. Oye, que no sale. Pita, pita, pita. Pita, pita, pita. Voy a sacarlas yo. Voy a sacarlas. Que se muestra. Ahora, ya, 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 ya. Ahora, ahora, ahora. Ah, pues vuelan. Muy bien. Ahí está. Toby, tira para afuera. El Toby aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Tira para allá. Sí, hay que echar aquí una miaja de esos. Que esto se abre solo y las mata todas. Bueno. Me gustaría más que se ponga eso en medio. Para que... Están más... Están más para por la noche, que les dé menos un poco de ahí. El perro hay que tener cuidado, que no entre, ¿eh? El perro las mata. Aquí entra. Si nos cuela aquí o algo, las mata. Venga, pues ya. Ahora vamos a traerle un puñado viejo. Para echarle ahí. Quita, quita. Quita, quita, quita. No, hombre. Toby ahora va a tener aquí trabajo. Para que no se enseñe. Bueno. Pues ya está. A ver, tengo que me llevé esto. ¡Ah! Bueno, pues ya está. Ya hemos echado aquí la gallina, ¿eh? Por fin, después de hacer todo esto. Ha llevado su tiempo y su feina. Pues ya está. Esto era todo el proceso del gallinero y la introducción de la gallina. Venga, hasta luego y hasta el próximo.